Buenos días, nuestros nombres son Seacen García y Sergio Seacen Oliveros. Y en este parcial tenemos que, usando un PIC, controlar una matriz de LED de neopitzeles y hacer una animación en esta. Entonces, primero verificamos cuál es el datasheet de estos neopitzeles y vemos que la información de los colores que va a tener cada píxel se tiene que enviar por protocolo serial. Solamente se está usando un bus de datos para controlar toda la matriz. Entonces, para enviar un 0 o un 1 como byte, como bit, se tiene que hacer de esta forma. Para enviar un 0, se tiene que enviar un pulso en alto de corta duración y un pulso en bajo de mayor duración. Se tienen que respetar estos tiempos para que el chip del neopitzel sea capaz de interpretar esto. Si revisamos en la simulación, vemos que, bueno, en el código para lograr esto se tuvo que mandar repetidamente un 1 para que la duración del pulso fuera de este ancho. Y en la simulación podemos ver que en el osciloscopio se logró esto donde la división por cuadrito es de 0.5 microsegundos y aproximadamente para enviar un 1 el pulso en alto es de 0.7 y para el pulso en alto para enviar un 0 es de 0.4 ¿Dónde se están cumpliendo los tiempos definidos en el datasheet del neopitzel? Bueno, pasando a la siguiente función que definimos, esta función se basa en enviar los bytes que corresponden al valor de cada neopitzel y pues para esto lo que definimos fue una variable sin signo tipo short para que cumpla con los 8 bits de cada color en los cuales vamos a enviar bytes de verde, rojo y azul. Entonces lo que hacemos acá es enviar cada byte bit por bit utilizando la función que definimos anteriormente. Entonces primero enviamos el color verde, ya que así lo especifica el datasheet, después es rojo y después es azul. Una vez hecho esto, ya pasamos al main de nuestra función en la cual pues primero que todo pues inicializamos nuestro pin en el cual vamos a activar el PBL y pues vamos a utilizar una frecuencia de 32 MHz. Vamos a definir los pines como salida y los pines que corresponden a la parte B y también definir las salidas digitales. Una vez definido esto, ya pues a continuación mediante la utilización de force y pues de líneas de código sencilla, lo que hacemos es definir los colores de nuestro pixel art en este caso, de nuestra imagen a mostrar y pues lo definimos así debido a que nosotros necesitamos que el código se ejecute lo más rápido posible y mediante la implementación de if lo que pasaba era que el código se retrasaba y pues los tiempos no cuadraban para poder mostrar las imágenes. Entonces pues en aras de optimizar los tiempos decidimos utilizar force para pues poder dibujar las líneas de nuestra imagen. Entonces pues acá como tal enviamos los valores de cada color, de cada neopíxel y pues así hicimos con toda la primera imagen, con todo el primer frame y después esperamos 50 microsegundos para poder enviar el segundo frame. Bien, este delay que está acá es para que se pueda apreciar mejor la imagen, que se pueda apreciar mejor la animación y pues ya después de eso aplicamos pues los códigos para el segundo frame de nuestra imagen. Ya con esto pues colocamos un otro pequeño delay y pues ya podríamos mostrar nuestra imagen en la simulación en Proteus. Pues como podemos observar acá, la voy a inicializar otra vez. Esta sería nuestra imagen que se basaría pues ya en los códigos mostrados y pues en dos frames que se van mostrando cada cierto tiempo. Bueno, otra cosa a recalcar es que en la programación se pensó en el PIC 16F1826 que tiene una memoria flash de 2K. Si vemos las estadísticas, la memoria flash, bueno, esta es la memoria RAM y la memoria flash se alcanzó a llenar al 93%. O sea, el programa ocupa bastante para el procesador. Pero en la implementación se usó el 16F L1827 que es un poquito mejor y tiene el doble de capacidad pero perfectamente se pudo haber implementado con el 1826. Y eso sería todo. Muchas gracias.